Este sonido indica que va a comenzar la clase y todos los alumnos comienzan a entrar, comienzan a marchar, a escuchar, porque llegó el profesor de la música, Fernando Salsa Bonfanti. ¡Gracias! ...como quiero a la mía, aquí, aquí que hay democracia, aquí que hay democracia, compadre que lindo sería, que linda es la democracia cuando se quiere a la patria. Que dijera el libertador, si estuviera aquí presente, aquí, aquí que hay democracia, yo voto, tú votas, él vota, y que pasa después nada, que linda es la democracia cuando se quiere a la patria. ¡Ay, qué lindo sería, qué lindo sería si fuera así, aquí, aquí que hay democracia, compadre que engaño, defendida sin fracasos. Y con ustedes, el demócrata, fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!